La gobernación de Nariño en cumplimiento de su plan de desarrollo y en el cumplimiento de las metas institucionales programadas para el año 2021, está haciendo la entrega de unas donaciones que entregó la DIAM, valga la redundancia, a toda la población habitante de calle del municipio de Pasto. Estas donaciones se entregaron a la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía Municipal de Pasto, quienes conocen más de cerca las necesidades de esta población habitante de calle. El objetivo de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social es entregar este tipo de dotaciones a los otros municipios, más específicamente a las alcaldías, para que ellos hagan la disposición de los mismos. Obviamente se hará gestión y control sobre todas esas entregas en los municipios. El mensaje que queremos llevar a la comunidad nariñense es que el habitante de calle es un agente de derechos, es una persona que merece ser reconocida dentro de nuestra sociedad y que puede aportar a la construcción de un Nariño incluyente. La entrega realizada en Pasto está destinada para habitantes de calle en proceso de resocialización. Agradecemos la articulación que hemos tenido con la gobernación del departamento de Nariño a través de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social con la representación de la doctora Jessy Verónica Caicedo, quien nos hace entrega de unos elementos y estos elementos serán dirigidos a los habitantes de calle, población que Bienestar Social maneja desde hace mucho tiempo. Estos elementos se entregarán a las personas que hayan tenido un proceso de resocialización, no a todos, sino a las personas que se los pueda premiar por el avance que han tenido. ¡Gracias!